Pa' después me da yo porque ya hicimos tickets Nos pusimos traje corto, le metimos pedacos, no importa que nos critiquen Ella que pide a otra botella pa' que las baby se multipliquen Y yo le dije obvio, pero que diga que va a ser el otro weekend El reggaeton la pone freaky, prendiendo las moñas de creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas dando vueltas por la city El reggaeton la pone freaky, freaky, prendiendo las moñas de creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas dando vueltas por la city De las cinco, cinco van detrás de la torta, no tienen celo, una vez se reporta Dictive con la nalga redonda pa' las mesas que llegan en las mesas que adornan Se llevan el tipo en el panty, hoy andan sueltas y todas son chanty Salen a pariar pero le sale de granty cuando la disco está llena de gatos y ganser No sabía ser de noche, si era de día, estábamos a los coronas, se veía Luego merequizó como la policía, reclamó marihuana con la bebida Si no paga la luz, yo lo pongo a perder Me volteó y me dio ese culito que está ya es Pedió, pedió un piquito que chimba se siente su boca de tanto perrear Ya no sobra la ropa debajo del hoodie, que rico me toca, se le está yendo la mano pero me toca El reggaeton las pone friki, friki, prendiendo las muñeces de creepy, creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas dando vuelta por la city, city El reggaeton las pone friki, friki, prendiendo las muñeces de creepy, creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas dando vuelta por la city, city ¿Por qué? No fue tuya, ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Fue lo tuyo y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Te olvidaste de lo que aún día fuimos Y lo peor es que No fue culpa tuya, ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Y yo sabía que esto pasaría De repente ya no eras el mismo Me dejaste por tu narcisismo Te olvidaste de lo que aún día fuimos Tú distante con tu actitud Y eso me llenaba de inquietud Tú no dabas ni la mitad Pero sí sé que di más que tú Estaba corriendo por alguien Y por mi niña estaba caminando Este amor no ha muerto Pero estás delirando ya De lo que había ya no hay na' Te lo digo con sinceridad Tú estás frío como en Navidad Es mejor que esto se acabe ya No me repita la movie otra vez Que esa ya la vi De yo te quiero Pero es que yo me quiero más a mí Es un adiós necesario Lo que un día fue increíble Se volvió rutinario No me sabe ganar a tus labios Ahora es todo lo contrario Y lo peor es que Tú fue culpa tuya Y tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada Pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Con lo tuyo y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Y te olvidaste de lo que un día fuimos Eh, eh, eh Te lo quedé Insta Pero por otra cuenta Veo tus historias Tú no me lo logré No sé pa' qué Si me lo sé de memoria Me hiciste daño Y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago Es complicado Con lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste Uyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Uyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamore De lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieran No Éramos tres, era una relación de dos No te perdono, pídele perdón a Dios Dije que te olvidé Y la verdad es que yo Yo Ando manejando por las calles que me besaste Uyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Uyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Para el turismo Oye Siri, ¿cómo estás? Nada mal, gracias por preguntar Tengo el cuaderno repleto de cartas pa' ti De cosas que en aquel tiempo no supe decir Tengo tu foto en la puerta pa' verte al salir Ya no hay espacio en el ser pa' volverte a escribir Siri, llámala y dile Que, que, que vuelva Sin ella la casa se ha vuelto una selva Siri, llámame y pregúntale ¿Dónde está? Que recupere la virginidad Haciendo el amor con la soledad Estas cuatro paredes se ríen en mi cara La cama la tengo de adorno, no puedo dormir Si Navidad te pasa factura, ¿dónde es que se paga? Yo no sé qué te hice, ¿por qué te fuiste en silencio? ¿Qué alarma tengo que poner pa' despertar contigo? Suplicando por las redes, soy el más viral Nuestro apartamento tiene una bestia agonía ¿De qué vale un techo si ya no es un hogar? Y llevo la computadora loca Googleando sobre ti Ahora vuelvo a pedir Siri, llámala y dile Que, que, que vuelva Sin ella la casa se ha vuelto una selva Siri, llámame y pregúntale ¿A dónde está? Que recupere la virginidad Haciendo el amor con la soledad Antes de quedar bloqueado Permíteme un beso, un último adiós Pero si te molesta mi voz Tengo una mensajera Siri, llámala y dile que Que vuelva Sin ella la casa se ha vuelto una selva Siri, llámame y preguntale ¿A dónde está? Que recupere la virginidad Haciendo el amor con la soledad Regresa No funcionamos Lo dimos todo pero no se notió Por eso nos vamos Pero antes de irnos Vamos a hacerlo por última vez, bebé Que en el amor no pierdo en la cama Nos entendemos Es una porno A mí me encanta como lo hacemos No borraré tu contacto Yo estoy al tanto por si volvemos Pero si no Por la orillita se me cuida Pero llama cuando quiere que te dejes la cama atendida Los playaqueos no se olvidan A nadie de confianza se le niega un polvo de despedida Ey, yo estoy puesta pa' el ripi Tú pon la cama que ya pongo el creepy Para variar en la playa en la red de Punta Cana en la ventana mirando la city Ya sé Que en el amor somos un desastre Yo soy bandera y tú eres cancel No sé cuánto tiempo malgastaste Intentando algo serio Ya sé Que no soy lo que pensaste Pero desde que me besaste Con mi malicia te empiezaste Vamos a hacerlo por última vez, bebé Que en el amor no pierdo en la cama Nos entendemos Es una porno A mí me encanta como lo hacemos Me he borrado tu contacto Y estoy al tanto por si volvemos Pero así no Nuestro amor te odio Pero qué sensación cuando en la cama se acaban los líos Será que el sexo contigo es mi adicción Amores tóxicos Solo sirven pa' sin Somos tan explícitos Pero llego a su fin So nasty Despídete desnuda con mi cel Te voy grabando Yo te digo adiós dentro de ti Guarda este video para cuando te haga falta Y estés mojaita pensando en mí Vamos a hacerlo por última vez, bebé Que en el amor no pierdo en la cama Que en el amor no pierdo en la cama Pero en la cama nos entendemos Es una porno A mí me encanta como lo hacemos Me he borrado tu contacto Y estoy al tanto por si volvemos Pero yo si no Bebé Esa es una noche Que no termine nunca Hoy en noche es eso Si vienes Tú supiste Mi Romeo de King Con la bichota Only on the drums La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje Es como tapar una herida con maquillaje No se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste Te fuiste diciendo que me superaste Y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Oye bebé que fue Lo que es que es muy tragadito Ya se buscan to' melaos Si sabes que hay errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que de estar tirando que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró Que si no da ni rabia yo me río Yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y no nos la cuentan los shows El barquín y el pasaporte Estoy más dura dicen los reportes Ahora tú quieres volver Sé que no te anuncié Espérame ahí que yo soy idiota Se te olvidó que estoy en otra Y que te quedó grande la bichota Tu bebé que fue No pues que muy tragadito Que estoy buscándomela Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que de estar tirando que al menos yo te tenía bonito Shakira Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve Tú eras la mala suerte Porque ahora las bendiciones me llueven Y quieres volver Ya lo suponía Y quieres volver ya lo suponía Dándole like a la foto mía Pero si ella supiera Me llamo mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge mami Pero te coge Mami linda Una nena sentía Como arcángel la maravilla Me gusta cuando tú te rodillas Yo te llevo a doscientas millas Yo te voy a dar lo que me pidas Tú a mí no me podrás olvidar Yo quedo loco cuando te pones a bailar Y en mi pieza te voy a desnudar Que no fuma marisola Que yo no pitito te puedo enrolar Que no se me pica lloro tu papá Que yo soy tu matacola Y te como la popola No fuma marisola Que yo no pitito te puedo enrolar Que no se me pica lloro tu papá Que yo soy tu matacola Y te como la popola Dale mami tócate Con la mano en la pared Desde que yo te probé No te podí olvidar Dale mami tócate Con la mano en la pared Desde que yo te probé No te podí olvidar No podí olvidarme de ese culo Si voy pa' tu casa yo me salto el muro Baby tú estás rica te lo juro No te quiero perder Vámonos pa' lo oscuro Tengo reservado el hotel Mamita pa' metértelo en lo oscuro Dime si tú quieres beber Si te pido mujer ni lo hacemos duro Yo no se que tiene Que me deja loco a mesa baby Yo no quito los victor Y la pongo a menear a ver Ya no fuma marisola Que yo no pitito te puedo enrolar Te traje este perreo pa' bailar Y póngame ni a la cola Si es que estás sola Mami rica Tú sabes donde estoy Valigroso como Floyd Para dártelo hoy Te lo muestro en joy Te lo asusto mi Roll Roy Pero interesante Cante Y te gusta lo maleante Que esta mano te cante Para, para, para que feliz Tú te levantes Perreo, te bailo Perre que le mando Perreo, te bailo Perreo, te bailo Acércate si me da bailarlo Estarly, H.C.G.A. Pa' que lo bailes mi vida Estarly te motiva Que no fuma marisola Que yo no pitito te puedo enrolar Que no se me pica, lloro tu papá Que yo soy tu matacola Y te como la popola No fuma marisola Que yo no pitito te puedo enrolar Que no se me pica, lloro tu papá Que yo soy tu matacola Y te como la popola Crame J La marca suena La estrella Estamos matando Con el Starly Star Music Flotado en el Yakuza Estamos haciendo palo Tema los gris Ya tú sabes Dímelo maje Déjate ver Dime si hoy vas pa' la calle bebé Estoy en el case pensándote otra vez Quiero bichar pero me salió al revés Mi amor A las dos paso por ti arreglándote Vuelto a correr por la mía relajate Prometí que no iba a hacerte daño Así me sientas extraño Soy el que se quedó en tu piel Y mientras Me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Tuya, tuya sabes lo que quiero baby fluya A ti muchas te envidian pero tú estás en la tuya mamá Un baile privado pa' que no sepas na' Y ya bajamos tensión Vine a buscarte tú sabes la intención Períamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé Pero medio contigo estaba ruteando Pensándote y salí del caserío Quiero probarte qué hacer Esta noche bebé me trae la corta Por si me meto en un lío Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te deja ver tú eres hombre Yo sé todo lo que tú escobes Tú y yo vamos a ser maturanos Y mientras me calientas Dejo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Estoy en el punto bebé pero estoy pendiente de ti Los pines están full, las motos full de gasolíga Fitas, todo climatea Con la guayita y me dice Percho Qué rico se lo metí esa noche Jangueo, te fumeteo Contigo todos los parties son de perreo Bebé cuando te veo Yo te leo Tú te pierdes mami yo te rastreo Baby me la paso dos, ya no, no tengo de otra Hagamos que esta noche sea larga bebé Porque la vida es muy corta Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te hagas tú eres under Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser maturanos Y mientras me calientas Dejo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia Escuelaos Escuelaos Dime ¿Qué carajo fue lo que me hiciste? Son las 6 AM y quiero dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Ya tú me hiciste Hey ma ¿Cómo te saco de aquí? Llego a la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo lo quiero olvidar Lo quiero olvidar Con otras pero no sabes igual Pa' que te voy a mentir Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir baby Estas perdidas que vas a hacer hoy Te voy puesta pa'l G no para el vacilón Baby yo era real las otras platico Pusiste a estar liando a hablar romántico Te pienso todos los días Uno no cambia un Mercedes por un Kia Sé que cagué la relación mala mía Baby no sé pa' qué peleamos Si podemos estar haciendo groserías Condado viste el mar Amanecimos ese día Yo fui más 58 pa' la playa Pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby ¿Dónde estás? Que yo paso por ti Ando activo con los títeres en la motora A saber si te veo por ahí Hey ma ¿Cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otras chimbas pero no sabes igual No te voy a mentir Si me trajo solo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir baby Un culo como el tuyo cualquiera peca Tú solo dime cuando quieres que te meta Que hoy ando con el combo lo rompe discoteca Es que bebé tú eres la neta pero Solo quiero que te decidas pa' irte a buscar Un perrito lento y adentro terminal Solo falta que te decidas pa' irte a buscar Un perrito lento y adentro terminal Dame luz que no sé Dame agua que tengo sed Hoy quiero invertir lo que me gasté Pero todas las sustancias son más que las tres Dime ¿Qué puta fue lo que me hiciste? Son las 6 a.m. y no puedo dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Que tú me hiciste Hey ma ¿Cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra pero no sabe igual ¿Pa' qué te voy a mentir? Ando con polo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir baby La baby ya no quiere andar sola Ahora quiere que la bese Se puso ready pa' mojar la cola Dar caquillo y buscarse un nuevo set Y dame dime si tú estás pa' mí ¿Cómo yo estoy puesto pa' ti? Deja una noche a me ir Que yo soy tu y Te voy a hacerte completa Estaba buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta Ahora nadie aprieta Y me puse la valenciaga Mami no te haga vente pa' acá tú eres brava Me gusta porque eres malvada Me está operada y así me está la mirada Y me ayuda a contar billete Saca sus juguetes Tos ya saben que le metes Tú sabes mando a garete Encima mío te quito el brazalete Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Te dejo una noche a Medellín Y te dejo una noche a Medellín Y te pago el jean Esta noche te doy duro mamacita no hay break Yo soy original y la confesó Baby tú estás bien buena Para romper la carretera Ella me lo pidió a cabela Lo único malo es que me cela Qué problema Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Te dejo una noche a Medellín Y te pago el jean Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Te dejo una noche a Medellín Que yo soy tú Ey, ey, la Majota Alma que suena Dímelo baby Papi Y me te llevo pa' Medellín Qué chimbaso Gris Mj Caron G, la bichota Ryan Castro Ey, esa gala, bala, bala Pa' el pa' Medellín porque ya hacemos tickets Nos pusimos traje corto, le metimos pedacos, no importa que nos critiquen Ella que pida otra botella pa' que las baby se multipliquen Y yo le dije obvio, pero que diga que va a ser el otro weekend El reggaetón la pone freaky, freaky, prendiendo las moñas de creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas dando vueltas por la city El reggaetón la pone freaky, freaky, prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas dando vueltas por la city, city, yeah De las cinco, cinco van detrás de la torta, no tiene celo, una vez se reporta, yeah Dictive con la nalga redonda pa' las mesas que llegan en las mesas que adornan Se llevan el tipo en el party, hoy andan sueltas y todas son chantí Salen a parrear pero le sale de gratis cuando la disco está llena de gatos y ganser No sabía ser de noche si era de día, estábamos los coronas, se veía Luego merequizó como la policía, aclamó marihuana con la bebida Si te apaga la luz, yo lo pongo a perder Me volteó y me dio ese culito que tal vez Pedió un, pedió un piquito que chimba se siente su boca de tanto perrear Ya no sobra la ropa debajo del hoodie, qué rico me toca, se le está yendo la mano pero me llora El reggaetón la pone freaky, freaky, prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas dando vueltas por la city, city El reggaetón la pone freaky, freaky, prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas dando vueltas por la city, city Y el reggaetón la pone freaky, freaky, creaky No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No quiero perder lo sincero Que no se me suba el lente de riesgo Siempre vivir con los pies en el suelo Claro que yo quiero ser La persona que soy Pero no quiero perder La vida y las sencillas I'm a water, un campeón Siempre el millón, yeah Voy subiendo en el calón Por el calón, yeah Le he gerado y me he bebido El trago amargo, sí No solo cuento conmigo Atrás tengo apoyo I'm a water, un campeón Siempre el millón, yeah Voy subiendo en el calón Por el calón, yeah Le he gerado y me he bebido El trago amargo, sí No solo cuento conmigo Atrás tengo apoyo No solo cuento conmigo No solo cuento conmigo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Empecé a buscarte y no te encontré en ninguna red No quería molestarte, solo verte por última vez Porque ya lo decidí a no pensarte más, a no buscarte más Aún quedan las ganas, aunque las neguemos Tu interior me extraña, aunque estemos lejos Aún quedan las ganas, aunque las neguemos Tú aún me amas, mírate al espejo Mírame y dime si, si extrañas todo aquello que te di Lanzarla en el cuarto, en el baño, hasta en el garaje En la casa de tu padre Haciendo memoria me acuerdo de aquella vez En la escuela nos encontraron haciendo viajes, tú sabes Te atrapa adelante, tú arriba, yo abajo Como Dios nos trajo Tremenda soltura, mami, tú estás dura Si estuviera enfermo, por ley mi cura Mi vaquerita que sola se monta Muevo y lo rebota Haciendo memoria me acuerdo de aquella vez En la escuela nos encontraron haciendo viajes, tú sabes Te atrapa adelante, tú arriba, yo abajo Como Dios nos trajo Aún quedan las ganas, aunque las neguemos Tu interior me extraña, aunque estemos lejos Aún quedan las ganas, aunque las neguemos Tú aún me amas, mírate al espejo Entré a buscarte y no te encontré En ninguna red No quería molestarte, solo verte Por última vez Porque ya lo decidí A no pensarte más A no buscarte más Jader Dímelo Chris Elie Castelo Urbano Baby by Oh La combinación perfecta La noche sin tu cuerpo pa' mí son eternidad Prefiero morir que esta soledad Las pastillas no me calman la ansiedad Sabe que me duele y te vas de maldad Aún vivo de tus poses En mi mente aquel día No puedo reprocharte Si la culpa fue mía Por andar de cabrón Perdí lo que quería Ahora otro cabrón Comedón Comedón de comía Me está matando la psicología Extraño esos días en que era mía Cuando te comía todos los días Antes de irte tú te venías Yo llamándote de intenso cuando ando borracho Pa' que me perdones lo cacho Tú contestando para reprocharme Que ella no me extraña Y me te pido Vuelve No tengo la cara para pedirte que regrese Estoy pagando con creces Te pido Vuelve No tengo la cara para pedirte que regrese Estoy pagando con creces Aún vivo de tus poses En mi mente aquel día No puedo reprocharte Si la culpa fue mía Por andar de cabrón Perdí lo que quería Ahora otro cabrón Comedón de comía Comedón de comía Las noches sin tu cuerpo pa' mi son eternidad Prefiero morir que esta soledad Las pastillas no me calman la ansiedad Sabe que me duele y te va de maldad Dímelo Dímelo Yey Yey Dímelo Chris Castel Urbano La combinación perfecta Dímelo Eli Vámonos a un lugar donde no nos puedan ver Elegí el destino que yo pago el hotel Tengo más verde en la billetera que ayer Sé que hay más de un bobo que te quiere tener Y no Tú te fuiste conmigo y yo Ahora estoy perdido amor Si me llamas sabe que estoy Yo, yo, yo Bombona Todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me clavo la mira y no fuimos Bombona Todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me clavo la mira y no fuimos El visa la soltó Pero el goti la agarró Y a la pista la partió Endo Endo Cuando piensan que sí Cuando digo que no Soy la bestia de lápiz Como Kendo Vamos a pegarnos Como mis canciones Porque si ese flow es droga Mami yo soy el que apone Muchas dicen que no siguen esa moda Que ella impone Pero todo lo que le queda bien La nena se lo pone Escucha no el doble A Y se pone pila Cuando sale por Miami En la casa de Argentina Esa cintura es slip Pero ese culo es taquila Cuando ella ve cerrado El club prende maría Si no lo tiene natural Yo le pago el plastic Me tatuaría su body shorty Porque soy fanatic La llaman por un video Y no tiene que hacer el casting Lo que a ti da locación Solo pa' darte casting Go, go Tengo lo que quieren todos Entramos al party Lo baja slow Cuando suena el dembow En la calle No soy miembro Pero saben de mi flow Allá Le gusta el casting Yo no soy un riachí Pero saben que conmigo Va directo al VIP Saben que estoy pasando money Pa' gastarlo por ahí Lo nuestro es un secreto Visa Session 23 ¿Cómo era la otra parte Visa? Ah Y no Tú te fuiste conmigo Y yo Ahora estoy perdido amor Si me llamas Sabes que estoy Yo, yo, yo Bombona Bombona Todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me clavo la mira y no fuimos Bombona Todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me clavo la mira y no fuimos El Visa la soltó Pero el Gotti la agarró Y en la pista la partió Vendo, vendo El Visa la soltó Pero el Gotti la agarró Y en la pista la partió Vendo, vendo